Conocer más sobre la formación de nuevas universidades es importante porque ellas han surgido de forma autogestiva, es decir, con más intenciones y esperanzas que recursos materiales o económicos y enfrentan una gran problemática toda vez que el reconocimiento oficial que es importante para su funcionamiento es un tanto difícil de obtener. Pues la parte oficial es exigente en torno a la existencia de instalaciones propias orientadas. Estas instituciones de educación superior son probablemente los proyectos más importantes y ambiciosos pero a la vez más vulnerables que las organizaciones sociales puedan crear. ¿Qué tipo de Estado abandona su obligación de dar educación superior a la población? ¿Qué tipo de Estado deja pasar la oportunidad de educar a sus jóvenes y en el transcurso de su bono poblacional? ¿Qué tipo de Estado excluye a su juventud y en general a su población del derecho humano a educarse? Luego de la Revolución Mexicana, durante las segunda y tercera décadas del siglo XX en México, se instauró un gobierno que en un inicio capitalizó muchas de las demandas de los exigentes revolucionarios en una avanzada constitución que actualizaba, entre otras cosas, el derecho a la tierra por parte de las comunidades, el derecho a la educación laica y gratuita, la institucionalización de las demandas originales y la reconstrucción política y económica del país. Pareciera que gran parte de las terribles condiciones en que surgió el proceso revolucionario de 1910 en México se repiten ahora. Sólo que hasta hace unos pocos meses se aplicaban a mucha más población. El cambio de régimen parece dar un respiro a la mayoría de la población pobre de este, nuestro país, México. En pleno proceso de globalización económica, con un capitalismo mundial reforzado por sus crisis y un capitalismo nacional empeñado en la explotación de los recursos naturales más que en su transformación, realizada así por empresas extranjeras, se ha vendido gran parte del territorio o se han concesionado empresas mineras sin permiso de los dueños del mismo, generando conflictos con pueblos originarios por la tenencia de la tierra. El petróleo, con la reforma energética del Pacto contra México, ahora se ha repartido entre distintas empresas que reemplazan a la paraestatal mexicana que lo explotaba, enriqueciendo a unos cuantos. Las empresas paraestatales se vendieron o se malbarataron con el argumento demonizador de ser una carga para el Estado. El productivo sector industrial se ha venido abajo y sólo ciertas empresas privadas se han consolidado a partir de la desaparición de la competencia de las empresas paraestatales. El sector comunicaciones y transportes está privatizado casi en su totalidad. El sector comercial está regulado por un tratado de libre comercio a todas luces desiguales y de orino para nuestro país, pues nos coloca sólo como un país productor y vendedor de materias primas. Todos nosotros estamos esperanzados en que esto cambie. Estamos esperanzados en que esto cambie. La precarización de los salarios ha sido casi de forma generalizada. El aumento de la clase pobre, el adelgazamiento de la clase media y la reducción de la clase adicta. La educación pública gratuita fue, desde los gobiernos del presidente Miguel de la Madrid, un estorno. La implementación del modelo neoliberal necesitaba instituciones de educación que lo reprodujeran. Por lo tanto, las instituciones educativas del Estado de la Factor comenzaron a ser sustituidas por otras más encaminadas a la privatización de la educación en todos los niveles, que han dado una participación activa en la resolución de los problemas. Es decir, el Estado mexicano abandonó gradualmente su obligación de dar educación. En especial a nivel superior, y a la par se fue, dando apertura a las instituciones privadas educativas, conformando con esto un mercado de educación superior que el Estado mexicano ya no quiso cubrir. Me gustaría hablar un poquito sobre la situación de nuestra juventud en el país actualmente. En el año 2015, residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 25.7% de la población total, con una situación nada halagadora. Sus principales problemas en el 2014 fueron, por ejemplo, las muertes violentas. Nos ocurrieron 32.408 fallecimientos de jóvenes de 15 a 29 años, es decir, 89 jóvenes por día, a una razón de tres hombres por cada mujer. Tres hombres por una mujer, perdón. El empleo, donde el 22.1% se ocupa de manera informal y recibe hasta un salario mínimo, uno de cada tres recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos. Mientras que un 15% de estos jóvenes no recibe remuneración. La encuesta intercensal del INEGI menciona que en un gran porcentaje, los adolescentes de 15 a 19 años asisten a la escuela 62.4%, mientras un 37.3% no asiste. En jóvenes de 20 a 24 años asiste el 25.5% del total y para el grupo de 25 a 29 años solo asiste el 7.1%. Muy pocos concluyen la preparatoria, el 51.2% y mucho menos continúan sus estudios a los 20 años de edad, el 22%. Además hay una ola de jóvenes excluidos del sistema educativo del país debido a la escasa oferta de universidades públicas. Año con año miles tocan una y otra vez la puerta de alguna institución sufriendo la terrible experiencia del rechazo. En el periodo de admisión 2012 la UNAM no aceptó al 90% de los aspirantes. Esto continúa así. La situación actual de la juventud con su elevado número de muertes violentas ya sea por agresiones, muertes accidentales o suicidios muestra la necesidad urgente de poner énfasis a la educación durante toda esta etapa. Por otra parte, el desaprovechamiento del bono poblacional entre el 2012 y el 2013 para nuestro país puede traer consecuencias nada gratas en las próximas 4 o 5 décadas. Nuestras universidades alternativas, estas universidades que están surgiendo a razón de que hay exclusión de las grandes universidades, de que hay marginación de la mayoría de los jóvenes, que me gustaría ahondar un poquito, las cifras para estos jóvenes son alarmantes. Se calcula que 5.4 millones son analfabetas, 10 millones no concluyeron la primaria, 16.4 millones no terminaron la secundaria y solo 3 de cada 10 mexicanos de entre 19 y 23 años tienen acceso a la educación superior. Además, de cada 100 niños que ingresan a la primaria, solo 50 concluyen sus estudios de nivel medio superior, 21 ingresan de su instrucción universitaria y solo 13 se titulan. Entonces, surge esta necesidad de crear universidades que sean distintas, surge la necesidad de crear universidades que atiendan verdaderamente la urgente problemática que tienen los jóvenes en este país, que son los jóvenes ahora una de las mayorías, pero no se está haciendo. Las universidades, como menciona el compañero Oscar Hernández, son indolentes ante esta situación. Entonces, nosotros nos hemos dado un poco a la tarea de convocar a las universidades que han surgido desde hace tiempo. O sea, en distintas comunidades, esta urgencia, esta situación terrible de marginación hacia los jóvenes provocó que muchas comunidades se organizaran para ofrecer estudios, aunque fueran estudios sin reconocimiento. O se comenzaron a organizar universidades que pudiesen mantener a los jóvenes dentro de las aulas en lugar de mantenerlos afuera y regalárselos al crimen organizado. La última universidad autónoma creada en México fue la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en abril de 2001. Por ese entonces ya se estaban creando las universidades e institutos de corte tecnológico, las universidades politécnicas que responden más a una necesidad de cubrir la demanda de técnicos calificados que las maquiladoras instaladas en el país a partir de la firma del Tratado Libre de Comercio han necesitado. Un caso parecido fue la creación de universidades interculturales que incluyeron acertadamente el pensamiento indígena y su cosmovisión variada, pero que a la vez han sido la punta de lanza para la explotación velada y puntual por parte de las transnacionales de los recursos naturales que hay en las variadas regiones indígenas en nuestro país. Pero durante casi cuatro décadas de oscurantismo neoliberal han surgido universidades locales y alternativas. Algunos rasgos fundamentales que tendrán estas nuevas universidades serán el de la defensa del lugar y su ambiente, el rescate de los saberes y las prácticas de los pueblos, así como el cuestionamiento en distinta medida del conocimiento y el método científico como única forma de conocer. También una resignificación del derecho a la diversidad, la universidad, una crítica profunda del concepto de desarrollo y la búsqueda del buen vivir. El doctor Hugo Aboites menciona cinco posibles rasgos de una nueva universidad. Uno, la redefinición de autonomía que estas experiencias están trayendo consigo. Dos, los nuevos protagonistas que acompañan a estas nuevas experiencias. Tres, un intento deliberado por replantear el estudio de las disciplinas y de las profesiones. Cuatro, nuevos planteamientos sobre el financiamiento de la educación superior. Y cinco, cuestionamientos sobre quién debe estar a cargo de la conducción nacional de las universidades. Por otro lado, una característica importante de casi todas estas universidades es que han buscado en algún momento el reconocimiento por parte de la CED, el REBOE, y se han encontrado con obstáculos que las han hecho pensar que la Ley General de Educación es más un instrumento de regulación de la privatización de la educación pública, pues bloquea las iniciativas de la sociedad civil o de la educación popular encaminadas a cubrir las necesidades urgentes de educación superior. Toda esta situación de abandono pareciera más una estrategia de limpenización de las clases más bajas por parte del mismo Estado que las gobierna. Tomando en cuenta que en muchos países el Estado tiene las máximas virtudes para bien gobernar, en este país y durante mucho tiempo nuestro Estado aprovechó su poder para someter a la población mediante una negación del derecho a la educación superior. Las organizaciones sociales entonces y comunitarias preocupadas por esta estrategia estatal se organizaron no sólo para dar escuela a sus elementos más jóvenes, también se preocuparon por el rescate de su identidad y por dotarlos de habilidades para enfrentarse a estas situaciones de marginación en donde perdura como centro el pensamiento occidental y al que se resiste. La creación de universidades comunitarias y locales es una parte central de la defensa del lugar contra el Estado y las transnacionales que lo acompañan. Para algunas de estas universidades alternativas, la universidad no son sólo los estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores e instalaciones con aulas y laboratorios. También son parte de la universidad los colectivos cercanos que tratan de solucionar problemas locales, las organizaciones vecinales y los vecinos solidarios que han tomado acciones para transformar su entorno, las asociaciones de comerciantes y los comerciantes sin asociación que también están preocupados por el consumo y el abastecimiento de sus comunidades. La universidad está conformada por toda escuela u organización social establecida que quiera ser parte de ella y que desee compartir y comprometer caminos y métodos. Para esta universidad es muy importante interactuar en el trabajo con asociaciones civiles, urbanas, con organizaciones campesinas, con ejidos, con particulares, porque de ellas pueden rescatarse saberes al igual que de las comunidades campesinas urbanas y de los pueblos originarios. Bien, pues este esfuerzo que está haciendo, no pueden acceder a la educación superior pública porque lo rechazan, ni privada porque no hay como acceder económicamente a ella. Estas escuelas, estas comunidades están creando sus propios proyectos universitarios para mantener a los jóvenes dentro de las aulas y no dejarlos que sean presa del crimen organizado. Aquí estamos el día de hoy, 11 de abril de 2019, en el Zócalo Capitalino, muchas organizaciones que estamos tratando de concentrar estos esfuerzos en una red de universidades alternativas que tiene por lo menos un año y medio convocando y creándose. Y pues la idea es que se haga esta red cada vez más grande, en una tarea, digamos que horizontal, en una tarea que no sea, tratamos o hemos tratado que no sea una forma jerárquica, sino una forma muy horizontal de eso, de solucionar, de escucharnos, de ayudarnos y de compartir todas estas experiencias desde curriculares hasta de trabajo práctico. Nuestros modelos educativos van desde los modelos socioambientales, los modelos duales, los modelos comunitarios de trabajo y pues esperamos que esta red de universidades alternativas siga creciendo. No es la única red. Hay otras redes trabajando desde hace por lo menos 20 años y nosotros estamos en la idea de que podemos impulsar desde aquí una transformación incluso constitucional. Estamos trabajando en una propuesta para que estas universidades alternativas tengan, como las universidades privadas y las universidades públicas tengan un lugar en la ley general de educación y podamos rescatar muchos de estos esfuerzos comunitarios que se están haciendo en nuestro país. Esta es pues, de alguna manera, una pequeña introducción. Hay muchas cosas que tenemos que comentar entre todos. La universidad de la Universidad del Pueblo Trabajador de Néstor de Pueblo, la UPTN. Lleva ya 25 años en constante movimiento, en constante lucha, en creación de espacios, iniciando con media superior, ahora incluyendo hace unos años ya la educación superior, y luchando por la educación en la comunidad en la que servimos. Es decir, nos planteamos, ¿por qué los alumnos que egresan de la educación secundaria, que ya tienen su certificado de educación básica, tienen todavía que pasar por otro filtro para poder alcanzar la educación media superior? Hay dos respuestas. Una, es la falta de cobertura, y dos, el financiamiento. Es una derrama impresionante de recursos. La que la Comité, es un organismo descentralizado de la SEP, y la Ceneval, una empresa privada descentralizada de la SEP, cobran por estos filtros. Nada más para que nos demos una idea. En el último examen de la universidad, fueron 114 mil alumnos, de los cuales solamente se quedaron el 10%, uno de cada 10. Y los alumnos rechazados, aportaron más de 40 millones de pesos a la COVID-19. Solo los rechazados. ¿A dónde va esa plata? ¿En serio se ocupa en la educación? Situaciones como esas son las que nos hacen plantearnos esta propuesta de universidad pública. Nosotros no consideramos que la solución para la educación en general, en toda la nación, tan descontextualizada, tan falta y carente de que la tomen en cuenta en determinadas regiones, no debe ser pública. Ese es nuestro planteamiento de la UPTN. Y, en ese sentido, nuestra propuesta va en cinco líneas. A bien de mi compañera maestra Nancy Hernández, quisiera que pudiéramos... ...un trabajo importante, en el cual se presentan los planteamientos para el reconocimiento de las universidades alternativas. Las universidades alternativas son aquellas que ofrecen un modelo educativo distinto al tradicional. Cada una de las instancias que conforma la RUA trae propuestas o modelos educativos distintos. Entonces, pues, estamos pasando a mencionar las características de cada una de nuestras escuelas. Agradecemos, pues, la presencia de todos ustedes. Entonces, también quisiéramos hacer mención de que nos encontramos aquí presentes varios compañeros de la UPTN. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestro Eric. Gracias a todos los presentes. Muy bien, muchas gracias. Muy levanta su manita, UPTN. Es una organización social porque atiende una de las principales demandas de las comunidades. Es la educación pública. basa su ideología en el desarrollo del pensamiento crítico en los jóvenes aplicado a su contexto histórico, político y social. Contamos con 13 preparatorias consolidadas y algunas otras más de nueva creación o en proyecto de inicio están ubicadas en los diferentes municipios del Estado de México y también el proyecto de la educación superior de la UPTN. Tenemos como misión contribuir a elevar el nivel educativo mediante la diversificación de la oferta educativa con el propósito de ofrecer servicios de educación media superior de calidad en beneficio de los estudiantes de la región incrementando de una manera considerable el número de aceptados al nivel superior a partir de las competencias desarrolladas. Como visión ser una comunidad académica de alta demanda reconocida a nivel estatal y federal la cual apoya a la sociedad a través de los jóvenes preuniversitarios evitando la postergación con el trabajo conciencia, ética, valor y honestidad para lograr sus metas atendiendo un crecimiento espiritual físico e intelectual logrando el acceso a una vida mejor. Somos una organización social nuestra escuela nuestro proyecto educativo emana exclusivamente de la sociedad es una naturaleza nuestra ser organización perseguimos un fin lícito defendemos la educación pública gratuita y no tenemos fines de lucro somos una voz en nuestras comunidades ofrecemos solución a una de las principales necesidades sociales la educación pública recibimos a los jóvenes que han sido rechazados de otras escuelas de educación media superior y superior o que se les asigna un lugar muy distanciado de su domicilio o simplemente porque las escuelas no cumplen con las expectativas de crecimiento y desarrollo de los alumnos con nosotros ningún joven queda excluido con esto cumplimos con la ética de la inclusión la igualdad y la equidad al aceptar a todos los jóvenes de esta forma la UPTN da una voz a la sociedad somos un medio para la defensa del derecho a la educación que de otra manera sería ignorado o sería insuficiente en nuestra organización con su propia vocación de servicio ha convocado el trabajo administrativo y docente de forma voluntaria para atender en ocasiones sin salario alguno ni prestaciones algunas se atienden a los jóvenes estudiantes en su totalidad de horas y su totalidad de materias que establecen los planes de estudio además de no recibir un salario ni prestaciones en ocasiones los docentes estamos comprometidos a impartir educación con un alto grado de calidad y compromiso lo cual esto merece un reconocimiento social formamos parte de la red de universidades alternativas confiamos en obtener los reboes sin el millonario costo económico que nos pedían las autoridades se encuentran muchas demandas sociales en cuanto a nuestra consolidación como universidad como organización una de ellas viene siendo el reconocer el trabajo comunitario de las organizaciones sociales como entidades que son mediadoras para cubrir las necesidades de las demandas en materia de educación pública pero también al mismo tiempo que prevalezca su naturaleza autónoma y de autogestión que se han reconocido a las organizaciones sociales por la autogestión eso es una de las principales demandas también el reconocimiento de los derechos laborales de los docentes del personal directivo administrativo y docentes de nuestras escuelas que sea válida la asignación de plazas salarios y prestaciones justas ya que contamos con recursos limitados para atender la creciente demanda de alumnos asimismo es necesaria la eliminación de la burocracia para aceptar las propuestas de plantillas del personal docente siempre las organizaciones sociales se ven limitadas ante la exigencia de las diversas necesidades a las que siempre nos vemos sometidos necesitamos la recuperación de derechos laborales necesitamos que se reconozca la basificación de los profesores tener garantía y certeza de las condiciones laborales reconocer también nuestro derecho de antigüedad ya que la UPTN es una organización que ha nacido desde hace 25 años entre otras demandas que nosotros también podemos mencionar que no nada más es la necesidad de la UPTN sino de otras instancias que integra la RUA es la necesaria obtención de recursos de infraestructura servicios e instalaciones así como equipamiento talleres laboratorios salones etcétera en cada una de nuestras escuelas para poder impartir los servicios educativos de una manera digna que favorezca el aprendizaje sabemos que ahorita estamos en el contexto de una reformulación o una reestructuración de la reforma educativa se puede denominar abrogación derogación todavía no se obtiene un resultado definitivo podemos hablar de una reestructuración de un nuevo planteamiento de la reforma educativa donde necesitamos nosotros estar incluidos como universidades alternativas donde se reconozca la autonomía y la autogestión como organización que somos necesitamos dejar de ser perseguidos por los servicios educativos que ofrecemos que los servicios educativos no autorizados sean regularizados por este reconocimiento a las universidades alternativas ya que son los docentes de las comunidades quienes interesan por los alumnos y ofrecen sus conocimientos pese a la carencia de las condiciones asimismo solicitamos la regulación sin trabas burocráticas para el pago del trabajo docente y la asignación de recursos para cubrir las necesidades de aprendizaje sin embargo también vemos que en nuestra educación media superior y superior también se encuentra el concepto de autonomía y autogestión esto se refiere a que estamos impulsando implementando proyectos sustentables amigables con el medio ambiente que seamos autosustentables es decir que nosotros podemos poner en práctica la creación de proyectos que autogeneren empleo la situación de las universidades puede ser que si los jóvenes tienen acceso a la educación superior pero una vez egresados se encuentran enfrentándose hacia un campo laboral inexistente ¿qué pasa con tantos jóvenes que egresan y no encuentran empleo? son millones de jóvenes que no encuentran empleo la red de universidades alternativas ofrece cada uno de sus miembros en ellos la UPTN en los proyectos sustentables y alternativos es que las mismas escuelas puedan impulsar proyectos de autoempleo precisamente aquí restando lo que sería el gran desempleo que existe en México pero creemos nosotros también que nuestros proyectos pueden ser autosustentables y autónomos y que podemos generar proyectos de autoempleo por ejemplo cooperativas y proyectos sustentables que incluyan lo que son las energías renovables y las nuevas tecnologías también incluidas en estos proyectos nosotros también necesitamos capacitación docente para aplicar las diversas estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en los intereses capacidades y necesidades de nuestros jóvenes estamos a favor de que se deje de lucrar con el negocio del Ceneval del Comipens permitir que cada alumno decida libremente donde quiere estudiar ya sea en medio superior o en superior tenemos una cultura de que únicamente las universidades más grandes van a aportar lo necesario para nuestra formación y crecimiento y sabemos que en estos tiempos actuales esto no es así cada alumno debe perseguir su propia vocación y el proyecto de universidades alternativas este proyecto se está impulsando está ofreciendo precisamente otros campos de estudio otras maneras de autoempleo otras medidas de emprendimiento que por supuesto se pueden llevar a cabo se debe impulsar la educación sin generar un conflicto laboral y académico entre los docentes por lo que será de suma importancia que el nuevo organismo que sustituya al INE o que se reestructure el INE tome en consideración las necesidades de las organizaciones sociales de los docentes y de las universidades alternativas de acuerdo al contexto en que se encuentran que se nos capacite que se nos incentive que se nos reconozca esta es una de las principales demandas hay un contexto muy amplio en torno a esto se está haciendo una reestructuración de la reforma educativa planteamos que es importante hacer un diagnóstico un diagnóstico real en donde se pueda conocer realmente los legisladores las personas que están encargadas de la reestructuración de la reforma conocen las condiciones de la educación en todo el país la red de universidades alternativas está proponiendo soluciones proponiendo soluciones a la exclusión proponiendo soluciones a la inclusión de todos los jóvenes rechazados proponiendo que estamos en contra del negocio de la educación entonces exigimos ser escuchados exigimos ser escuchados nosotros que los jóvenes conozcan que también existen universidades alternativas que pueden ayudarnos a continuar con nuestros objetivos de desarrollo personal entonces por parte de Uptn somos brazo que lucha y espíritu sin ser dentro de las licenciaturas que tenemos programadas vamos a desarrollar cinco líneas cinco ejes para hacer nuestra propia propuesta de reforma educativa en el ámbito fundamental que no es nada más en el ámbito formalista de los derechos laborales que por supuesto es un un tema necesario pero el fundamento de nuestro quehacer de nuestro oficio como maestros es el tipo de educación que vamos a dar nuestros alumnos lo que vamos a generar dice Guillermo Fadanelli que no se preocupa por el país que le vamos a dejar a nuestros niños sino qué clase de niños le vamos a dejar a nuestro país entonces replanteando el modelo dice Duce que pues hay que descolonizar la educación pues claro hay que verla desde otra perspectiva impartir filosofía y ética desde la educación básica cuestiones que pueden mejorar las condiciones del país pero de manera fundamental trascendental la educación que queremos impartir las cinco líneas que propone la universidad del pueblo trabajador de Nesau al Coyot para el desarrollo de nuestras licenciaturas es la primera el desarrollo académico fundamental la especialización la especialización pero en el contexto geográfico y sociodemográfico de nuestros alumnos el desarrollo físico porque es algo que se ha desatendido lo ponen como un hobby como una materia opcional como algo que si quieres lo tomas y si no no y debe ser parte de la educación integral dentro del desarrollo humano la autosustentabilidad y la alimentación un poquito de la mano con el desarrollo físico pero quien realmente de nosotros puede llamarse autosustentable quien tiene los medios en su casa para desarrollar esta situación alimentaria pues no no la tenemos y es esa falta de cultura nos las ha quitado de la educación desde siempre en nuestros tiempos prehispánicos no nos sufrían de eso y hay que recuperar también ese tipo de tradiciones dicen que cuando llegaron los españoles aquí a México encontraron un pueblo de bárbaros pues miren que esos bárbaros tenían ciudades con miles de habitantes cuando en Inglaterra había rancherías en Londres que clase de historia nos han dado bueno la cuarta línea que vamos a manejar es la ecología y las ciencias de la tierra el retomar los orígenes de cuidar nuestro ambiente es alarmante estas noticias que estamos viendo día con día y esa desensibilización del humano todos los días mota roja todos los días contaminación de los mares de las playas cuántas especies ya se ha chutado el humano en cuánto tiempo de existencia pues debe replantearse en el escenario de que formamos parte de este planeta y la quinta línea es la conciencia social somos animales sociales ya lo decían los griegos tenemos que aprender un poco de civilidad pero como dice Leonardo Dajandra no puede existir un proceso civilizatorio sin una decantación moral es por ello que tenemos que trabajar fuertemente en esa línea independientemente de la licenciatura que impartamos si no existe ese proceso civilizatorio en nuestros alumnos nuestro colectivo pues sería un sin sentido la educación que impartimos esa es la propuesta de la Universidad del Pueblo Trabajadores y mencionar que estaría bien que le dieran una revisada a la exposición de motivos de la propuesta de reforma educativa del presidente Andrés Manuel es un texto humanista progresista liberal que si se llevara a la práctica no nada más en el escenario de propuestas sino que se le quitara la tibieza a los legisladores morenistas ahora resulta que los que perdieron van a decir cómo se tiene que legislar o qué tienen que poner en la ley bueno en esta exposición de motivos empatamos completamente con el plan de educación del gobierno en 2010 después de varios intentos nació la Universidad Revolución en la colonia Revolución exactamente en el año del bicentenario dos siglos de la Revolución de Independencia y un siglo de la Revolución Mexicana por eso se llama Revolución pero además por la palabra la palabra Revolución tiene enorme trascendencia para cualquier pensamiento para cualquier pueblo entonces en agosto del 2010 teníamos mucho optimismo estábamos muy contentos y contentas porque la Universidad Autónoma Chapingo decidió a través del secretario académico y el rector respaldar un programa de licenciatura que se llama Licenciatura en Desarrollo Local Sustentable y que tenía la modalidad de ser el primer programa que en esta universidad en Chapingo estaría fuera de su campus y tendría que ser aprobado por su consejo universitario el rector el académico y distintos sectores de la Universidad Chapingo tenían el mismo optimismo que nosotros y empezamos clases el 15 de agosto del 2010 con dos grupos de licenciatura en la mañana y dos grupos en la tarde un número importantísimo de compañeros de jóvenes tanto egresados de las preparatorias 55 y las preparatorias vecinas como personas que ya habían terminado su bachillerato desde hacía tiempo porque nuestro proyecto nace con esta perspectiva que puedan estudiar los egresados pero también aquellos que ya estudiaron un poco de universidad y tienen sus estudios truncos o personas que hace tiempo que habían egresado del bachillerato incluso también tenemos la perspectiva de que estudien aquellos que incluso no puedan que no necesariamente hayan concluido la prepa o sea personas de la comunidad también es factible que estudien esta licenciatura el optimismo era grande nos dimos a la tarea de cumplir los requisitos que nos pedían en la universidad chapingo y fuimos entregando documentos y fuimos insisto cumpliendo los requisitos legales que nos imponía la universidad y fuimos avanzando con nuestros maestros con los estudiantes teníamos un plan de estudios que habíamos diseñado después de mucho trabajo y de mucha discusión entre nuestros compañeros y compañeras y llegó el momento de los trámites llegó el momento de la burocracia universitaria dijeron vamos a someterlo a la subdirección de programas ahora vamos a someterlo a la subdirección de presupuesto ahora vamos a someterlo al consejo universitario y el consejo universitario tenía otra agenda más bien tenía una agenda y otros asuntos que tratar y el consejo universitario no se reunía y empieza una huelga en la universidad chapingo y el consejo universitario no se reunía y cuando se trataba de que nuestro asunto sea discutido había otras cosas más importantes la destitución del rector la corrupción en la universidad etcétera 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 nunca se concretó la incorporación de los estudios de la universidad revolución en la universidad chapingo nunca pasaron meses pasaron años seguíamos esperando yendo a una reunión a otra reunión a otra reunión y no se logró dijimos no se pudo en la universidad chapingo tenemos que buscar otras alternativas porque para esto nuestros estudiantes ya tenían algunos semestres se había iniciado ya incluso teníamos una siguiente generación la generación 2011 y fuimos a la universidad obrera de méxico reuniones con el rector reuniones con el académico reuniones con los maestros reuniones con su consejo universitario la misma historia no se pudo porque la set es la que valida el registro o los estudios o las certificaciones de los estudios y tampoco se pudo meses pasaron meses reuniones trámites estar esperando y esperando no se pudo en la universidad obrera y fuimos a la universidad de morelos reuniones con el rector reuniones con los maestros reuniones con el consejo académico reuniones con y tampoco se pudo meses pasaron y ya teníamos la generación 2012 y no se pudo en la universidad de morelos y fuimos a la universidad intercultural del estado de méxico y reuniones con el rector y reuniones con los académicos y reuniones con el consejo académico y no se pudo la SEP impide que se respalde estudios que no corresponde a esa universidad y fuimos a la universidad de guerrero y para eso ya había pasado ya habían entrado otras generaciones estábamos en la 2013 y reuniones con el rector y antesala con el subdirector y reuniones con los académicos y reuniones y trámites y ir y venir a Chilpancingo ir y venir y no se pudo en la universidad autónoma de guerrero porque dijeron que la SEP les impide reconocer los estudios de escuelas que no estén en la entidad y fuimos al CESDER y fuimos a instituciones privadas y fuimos a la universidad marista y fuimos a la SEP porque dijimos vamos a no nos queda otra tenemos que pedir un registro de validez oficial como si fuera una escuela privada y para eso tuvimos que solicitar el apoyo de los compañeros maristas hermanos maristas de Miravalle y Zapatlapa y ofrecer sus instalaciones escolares para que la SEP nos pueda validar los estudios trámites reuniones reuniones trámites expediente entregamos después de pagar 18 mil pesos en el 2015 el expediente para el REBOE para nuestra licenciatura año un año y ocho meses después nos dicen no porque no cumplen los requisitos ¿cuáles requisitos no cumplen toda clase de requisitos tiene requisitos en el plan de estudios en la forma de enunciar los objetivos tienen mucho inglés o sea teníamos previsto dar clases de inglés en todos los ocho semestres tienen mucho inglés les falta una licencia no esa fue la respuesta después de un año ocho meses y pagar 18 mil pesos pero meses después semanas después se acerca un grupo consultor de abogados y dice yo te saco el REBOE yo te lo puedo conseguir me da seis millones de pesos y te lo consigo y así es como trabaja la SEP niegan el REBOE y sus coyotes actúan para pedir dinero a cambio del REBOE evidentemente ni teníamos los seis millones y ni lo íbamos a hacer incluso nos decían yo te reconozco las generaciones que ya ingresaron pero entrale con esta lana y nos dimos cuenta que el REBOE es un negocio son productos que tienen grupos empresas despachos universidades privadas y lo venden lo alquilan lo maquilan lo comercializan y eso es el REBOE que niega la SEP a todos aquellos que no se avienen al negocio que no se ponen de acuerdo con ellos ¿qué aprendimos después de esta historia en la que han pasado ya nueve años siete generaciones que las universidades públicas de alto prestigio no les importa lo que está pasando con nuestra gente a la SEP al gobierno federal no le importa lo que le está pasando a nuestros jóvenes universidad y no están los universitarios y con todo respeto para nuestros compañeros del SITUANF y para todos los académicos que estamos aquí no les importa que los jóvenes se queden sin lugar más de cien mil jóvenes rechazados de la UNAM miles y miles de jóvenes rechazados del poli de la metropolitana de las universidades más prestigiadas miles y miles de jóvenes que se quedan sin una oportunidad cuando hacen su examen para el cual tienen que pagar cientos de pesos al CENEVAL o a la universidad y no se quedan a nadie le regresan su dinero ese dinero se queda ahí millones de pesos por hacer examen para no quedarse los que somos los que trabajamos en preparatorias un servidor Víctor y otros compañeros están aquí directivos de las preparatorias vemos el dolor vemos la angustia vemos la desesperación de nuestros jóvenes que no tienen un lugar cuando hacen examen y andan buscando opciones por aquí y por allá y hay opciones caras costosas las universidades privadas y hay otras opciones de educación pública que también son costosas los tecnológicos en el Estado de México que cobran más de 3 mil pesos por semestre no lo alcanzan a pagar la mayoría de nuestros jóvenes y sus familias la mayoría la mayoría de nuestros jóvenes y sus familias son de escasos recursos no tienen posibilidad capacidad económica para pagar estos montos entonces nosotros nosotros preocupados por esta situación creamos a la universidad revolución y desde y desde el 2010 venimos bregando por el reconocimiento de los estudios es esta una de las inquietudes que da lugar al surgimiento de la red de universidades alternativas porque vemos que esta condición la tienen no nada más nosotros sino muchos otros proyectos educativos en todos los rincones del país en donde hay gente personas que dicen no vamos a esperar a que venga el gobierno no vamos a esperar a que vengan las universidades a resolver el problema nosotros vamos a resolver el problema y eso se llama autogestión por eso es que hemos decidido que hay que autogestionar nuestro currículum nuestros planes de estudio por eso somos portadores de la autogestión curricular primero lo hicimos en bachillerato ahora lo estamos haciendo en licenciatura y nos encontramos el gran el gran obstáculo que tiene esta sociedad ¿cuál es ese gran obstáculo? ¿cuál es esa gran roca inamovible ese pensamiento monolítico que nos tiene atorados a esta sociedad y en terrible crisis a la juventud mexicana? que solamente hay una institución que decide qué estudios valen la SEPA y vean lo extraordinario si una universidad da un título este titulado tiene conocimiento que vale o sea validez oficial un servidor Víctor todos los que estamos aquí hemos estudiado en alguna universidad hasta tenemos nuestra cédula profesional pero si vamos a la universidad revolución y damos clase nuestro conocimiento para el cual tenemos cédula profesional ya dejó de valer porque porque el conocimiento de nuestros estudiantes ya no tiene validez vean lo extraordinariamente paradójico que es que una institución te entrega conocimiento te entrega reconocimiento a tu conocimiento y te lo quita cuando lo impartes y se lo quita a aquellos a los que se lo impartes que cosa más ridícula en este país que cosa más surrealista propia de un cuadro de Dalí que el conocimiento pierde validez cuando se imparte en una escuela que no tiene validez y quien detenta la posibilidad de decir este conocimiento si vale y ese conocimiento no vale la CEP y quien ha dirigido la CEP quien la está dirigiendo en este momento un empresario que viene de TV Azteca quien fue antes Nuño el artífice de la reforma educativa ay temblar ese que metió al ejército a la policía federal y que obligó a chingadasos a los maestros para que hicieran examen de evaluación ese Nuño es el que firma en la CEP y quien estuvo antes de Nuño quienes han estado quienes han cruzado como titulares de la esas figuras morales luminarias del conocimiento Joséfino Vázquez Mota Emilio Chuaifet el maestro Gordillo esos portentos de conocimiento y de sabiduría son los que representan a la institución que valida el conocimiento tu conocimiento vale te dan título te dan cédula pero cuidado que impartas clases en la Universidad de Revolución porque ese conocimiento ya no vale no tiene reconocimiento de validez oficial esto es el poder en el saber la red de universidades alternativas y la Universidad de Revolución tomamos el poder en el saber lo asumimos y por eso generamos nuestros planes de estudio y por eso decimos que el saber debe reconocerse socialmente porque ha de darle validez la SEP porque ha de darle validez Nuño Joséfino Vázquez Mota Chuaifet por qué ellos por qué la universidad la UNAM el POLI la UAM que se preocupan y que atienden a miles y millones de jóvenes y que bueno pero no se preocupan por los que quedan fuera que son la mayoría y los que nos preocupamos en vez de que nos echen un empujoncito nos ponen piedras en el camino en el Estado de México hasta una ley la ley panal en el 2015 decretó en el código penal que aquellos que creen universidades o escuelas sin reconocimiento oficial se harán acreedores a seis años de cárcel yo ya estuve en la cárcel y sé lo que se siente cuatro años siete meses y estamos en riesgo de volver a caer en la cárcel si creamos instituciones o escuelas sin reconocimiento de validez oficial seis años y si eres servidor público o maestro te doblan la penalidad está en el artículo 41 del código penal vigente en el Estado de México ley panal de ese tamaño está la idiosincrasia de nuestro sistema educativo detentan el conocimiento el poder de decir quién tiene conocimiento válido y quién no detenta la posibilidad de decir esta escuela sí y esta escuela no o es universidad oficial o es universidad privada y si una comunidad quiere impartir educación superior no cabe no entra en el marco normativo es ilegal cárcel a esos malditos ese tamaño está nuestra situación por eso decimos que la dualidad público privado de la educación superior en esta época de la cuarta transformación tiene que modificarse tiene que haber una vía distinta como existe en otros países en Europa Latinoamérica Norteamérica hay distintas maneras de reconocer los estudios de educación superior hay gremios que reconocen hay empresas que reconocen hay asociaciones hay grupos de la sociedad civil que reconocen estudios solo en México estamos con este porque ya es necesario que este pueblo que nuestros jóvenes que nuestras universidades modifiquen su monolítico pensamiento de la dualidad o público o privado tiene que haber educación superior alternativa esa es nuestra voz y esa es nuestra voz y también estudié la carrera de ciencia política y administración pública yo me acuerdo que cuando tenía la edad de la mayoría de ustedes que estaba por entrar a la universidad me angustiaba la posibilidad de no quedar porque había una cantidad de rechazados enorme y honestamente yo no me sentía la mejor alumna del centro educativo en el que estaba ¿saben qué me ayudó? que yo estudié en la prepa número 2 la que esté en Río Chulí ¿o alguno la ubica? Ciudad de México bueno si yo no hubiera entrado a la universidad mi vida hubiera sido completamente distinta la formación superior es importante para el ser humano en todas las áreas de nuestra vida yo no habría aprendido nada sobre música no había tenido la paciencia de observar alguna obra de arte si me hubiera pasado por la prepa y por la universidad si yo hubiera truncado mi educación terminando la secundaria mi vida seguramente sería otra por eso creo que es bien importante que el Estado garantice a cada uno de nosotros la posibilidad de acceder a esos niveles de instrucción yo me acuerdo que me sentía una gran lectora porque me leía un libro al mes cuando tenía 13 años que en mi escuela estudié en una escuela pública pues nadie leía nada ni los maestros leía ¿no? ya es serio o sea no estoy exagerando los maestros de mi secundaria los prefectos de pronto platicábamos y se sorprendían porque a la hora del receso me agarraban con un libro en la mano y resultaba que ya en la práctica pues hacía mucho que ellos no leían por la falta de tiempo por lo que sea en fin cuando llegué a la prepa y vi que tenía que leerme un libro por semana no yo dije que ignorante había sido hasta entonces y cuando llegué a la universidad mi primer carrera fue ciencia política estudié en la facultad de ciencia política yo me maravillaba con lo hermoso que es ciudad universitaria pero pero lloraba por otro lado yo llevaba una muy escasa formación y una muy escasa habilidad para la lectura y la retención de la información del texto que se leía me hacía leer entre 150 y 200 cuartillas diarias y preparar mis reportes de lectura para el siguiente cuadro y aparte de pronto había trabajos finales y exámenes y yo trabajaba les juro estuve a punto de declinar la posibilidad de seguir estudiando el primer semestre y después por terquedado o por lo que sea decidí concluir y pasado algunos años me aventé el boleto de estudiar la segunda carrera pero no todos tenemos esta posibilidad yo fui mamá a los 25 años pero que hay de aquellas mamás que son a los 18 a los 19 a los 17 yo creo que el sistema educativo no está considerando esos aspectos y por eso me ofrecía venir a comentar sobre algo que a mí me parece una alternativa interesante y eso es el papel de las sociedades cooperativas en la educación superior digo hay muchas figuras para asociarse está la sociedad civil etcétera etcétera pero en particular a mí me interesa la sociedad cooperativa porque implica un nivel de organización diferente en una sociedad cooperativa todos los que participan son socios y dueños ¿alguien ha escuchado sobre el concepto de sociedad cooperativa? ¿quién me puede dar la definición una silla o de pronto lo que se acuerde que es una sociedad cooperativa? una agrupación de personas que tienen los mismos derechos en cuanto a obligaciones derechos ¿no? tienen los mismos derechos y derechos exacto pueden ser productivas o de otra índole no lucrativa exacto la sociedad cooperativa es el conjunto de personas de al menos cinco personas no pueden ser menos más las que quieran pero no menos de cinco que se reúnen para tener fines en común puede ser la producción de bienes o de servicios eso implica el tema de la educación ¿no? pero puede ser también el consumo los organizamos para comprar alimentos para comprar útiles escolares para lo que sea y esas son las cooperativas de consumo están otras cooperativas que son las de ahorro y crédito las cooperativas se constituyen con al menos veinticinco personas y como su nombre lo dice tienen como finalidad pues generar sistemas de ahorro en la comunidad alternativamente a los bancos o sea yo creo que ahí está el quick de la salud es decir a lo mejor para mí es gravoso comprarme una o contratar perdón una tarjeta de crédito en HSBC porque el porcentaje que cobra de apertura y después de intereses es enorme ¿no? eso a lo mejor no está a mi alcance pero puedo ir a la sociedad cooperativa que esté en mi barrio que le integran vecinos míos a los que conozco que además tiene toda una serie de registros legales y que les exigen muchísimo justamente para evitar que haya algún tipo de cosa que lamentar en el futuro y solicitar ahí un crédito las cooperativas se integran con la finalidad de resolver problemas donde no se están resolviendo y la educación tiene una crisis ya lo decíamos hay muchos jóvenes que merecen la oportunidad de entrar a formarse en el nivel profesional ejerzan o no su carrera entrar a estudiar a nivel profesional nos cambia la vida y nos da las herramientas para que si yo en este momento quiero dedicarme al hogar pero en 10 años resulta que ya no tengo otra alternativa más que incorporarme al mercado laboral tengo comercial es un tema es un tema que incluye varios elementos el tema de la equidad de género el desarrollo comunitario la creación de empleos y el acceder a un derecho fundamental como es el de la educación y fíjense que esto no es nuevo en México a lo mejor conocemos pocas cooperativas y las más renombradas pues tienen que ver con producción por ejemplo pascual o cruz azul pero hay n cantidad de empresas en el mundo una empresa cooperativa tiene la característica de que además constituyéndose en un espacio específico puede empezar a trabajar no solo en su territorio en su estado en su nación sino a nivel internacional siguiendo los reglamentos y las leyes correspondientes por eso yo creo que va de la mano el atender a nuestros jóvenes para acceder a la formación profesional y el brindarle a nuestros jóvenes también la oportunidad de emplearse es decir aquella enfermera que ya se aventó seis años en una licenciatura diganme ustedes ¿tendrá capacidad para transmitir información mínima como es cómo sacar sangre cómo aplicar una inyección cómo hacer algún lavado etcétera etcétera sí ahora si queremos que esta enfermera esté dando clase a nivel profesional lo único que tiene que hacer es empaparse un poquito de la técnica metodológica para poder transmitir esa información y yo se los digo por experiencia propia en mi caso he tenido maestros malísimos pero malísimos en la preparatoria y en la universidad estamos hablando de la UNAM así como tuve malísimos maestros tuve otros que yo me quedaba con la boca abierta las dos horas de clase porque eran extraordinariamente buenos eran esos que no te perdías una clase que tú veías cómo le hacías ibas corriendo en el metro saltando vallas tirando gente pero llegabas y no era lo que te tenías que aprender era todo lo que aprendías de ellos con el ejemplo con su capacidad discursiva con lo buenas personas que eran y que también eso los hacía buenos profesionales enseñar enseñar es muy fácil y muy difícil es difícil para el que no tiene la generosidad de querer desprenderse de algo que ya sabe así que buscar que la técnica y la metodología y que la carta descriptiva pero aquella persona que es generosa y que quiere compartir lo que ya sabe encuentra el mecanismo para enseñar o sea los seres humanos somos maestros por naturaleza enseñamos a nuestros hijos a hablar a ir al baño chicos créanme no es fácil enseñar a una niña de dos años a ir al baño se requiere mucha paciencia se requiere mucha tolerancia y eso se encuentra en el amor que le tenemos a los hijos lo mismo ocurre en el aula si yo le tengo amor a este país si yo le tengo amor a mi sociedad perdón con todas sus debilidades pues voy a buscar el mecanismo para que esa información así poquita la que sea que yo tengo pueda llegar a la persona que tengo enfrente y que ella a su vez con ese empuje con esa confianza que se le brinda al estar todo al frente y decirle sabes y puedes y me interesas porque estoy enfocando mi tiempo en ti hace que ese arbolito vaya creciendo y vaya extendiendo sus raíces para sacar sus nutrientes de manera autogestiva eso que en el centro de apoyo educativo y autogestión en el estado de México en el que yo participo queremos hacer nosotros no somos una escuela o si hay alguien ahí escuchando porque además ya escuchamos que es un delito nosotros no somos una escuela pero si somos pero estamos haciendo lo que otros no están haciendo en la escuela yo tengo una hija de 14 ya y una hija de 3 años y en la escuela con la hija grande me he podido percatar de que es un espacio se va a subsistir los niveles de violencia que existen en las escuelas públicas por lo menos en las que a mí me tocó transitar y en las que a mis hijas bueno a mi hija grande le ha tocado hay grandes cantidades de violencia son enormes esos niveles de violencia porque venimos de una sociedad violenta y lo que se hace en esos puntos pues es reproducir lo que ya hemos visto ¿no? ¿qué haría una sociedad cooperativa diferente si formara una escuela? ah pues de entrada tendría que funcionar de acuerdo a los principios cooperativos ¿no? que son para empezar es un gobierno democrático donde cada uno de los socios tiene un voto aquí no se puede como en la sociedad anónima que yo puse la mitad del capital o están en mi casa y yo mando mi voto cuesta el 50% y ahí ustedes organizense como puedan no una empresa cooperativa es un voto por socio ¿qué otro principio hay en una sociedad cooperativa? bueno pues que el ser humano está al centro del proyecto y no el capital entonces pues no me interesa estar viendo quién es el mejor alumno sino más bien identificar la naturaleza humana de cada uno de estos alumnos para fortalecerlo para ayudarlo a que él se desarrolle el maestro no es más que un vínculo la escuela no es más que un espacio pero la educación la formación el desarrollo es como en las plantitas es individual y no todos crecen al mismo tiempo y no importa no es una carrera ¿qué importa? que nunca dejen de crecer que esas plantitas no se nos sequen porque esas plantitas que se nos secan generan conflictos sociales también o sea la sociedad está como está como responsabilidad de todos los que estamos aquí y los que no estamos sentados alguien dirá pues si yo no hago nada por eso porque se trata de hacer porque la omisión también nos lleva a consecuencias acción y omisión son las dos cosas muy importantes en España en la parte vasca sobre todo se llevó a cabo un estudio recientemente donde se estudió a más de 1500 alumnos y a varios centros educativos centros educativos públicos centros educativos privados y algunos centros educativos cooperativos y fíjense ustedes que notable se encontró que en los centros de educación cooperativa el desarrollo de los alumnos era mayor la información que se les brindaba era información que asimilaban mediante el hacer y por tal motivo les costaba más trabajo deshacerse de ella mientras que en los demás centros era un tema de apréndetelo apréndetelo repítelo y la siguiente semana apréndete otra cosa y ya te olvidaste del anterior y entonces no se avanzan yo honestamente soy mal pensada y yo creo que mucho de este sistema de memorización pues tiene como finalidad la saturación del alumno o sea sales de la primaria como entraste estación primero si sabes leer y escribir un poco más pero yo he visto yo lo he visto los alumnos tienen un problema de ortografía importante en matemáticas en historia en todo y no son los alumnos y no son locos los alumnos porque yo los veo llegar yo llevaba a mi hija se levanta a las 6 de la mañana 7 ya de entrada ya es un logro llevarte a un niño de 6 años 7 a la escuela a esa hora pues si es un logro no son flojos muchos se van a estar sin desayunar con tal de llegar a la hora de entrar ¿no? y hacen su tarea y todas las tardas están en friega y que no la quiero hacer y si la haces se vuelve un mecanismo de control si no haces la tarea no ves la tele si no haces la tarea no juegas y desde ahí la educación entonces empieza a dejar de ser atractiva interesante se vuelve complicada como después se nos hace el trabajo en la fábrica no la hacemos en una empresa cooperativa tendría que ser en una empresa cooperativa el alumno tendría que llegar y encontrar en la manera en que los que están trabajando ahí que son los dueños de la empresa hacen complacer sus actividades porque no le están vendiendo su mano de obra a nadie están construyendo para su patrimonio y tienen que cuidar ese patrimonio entonces tiene que haber un sistema de organización distinto porque las empresas cooperativas de fuerza hay un órgano recto un consejo de administración que no es el que manda es el que organiza un poco pero la que determina es la asamblea la asamblea de todos los socios y entonces si el joven llega y ve ese tipo de ejemplo y ve a la gente chambeando porque está trabajando para su proyecto para el beneficio de su comunidad seguramente se va a implicar más y si tenemos un alumno que está mayormente implicado en su centro escolar vamos a tener un ciudadano mucho más implicado en su sociedad se dan cuenta a lo mejor no logro transmitir con claridad la idea pero la importancia de que el alumno encuentre en el centro educativo un lugar para el desarrollo de sus capacidades y al mismo tiempo de la comunidad trae consecuencias a largo plazo por eso también algunos gobiernos limitan el desarrollo cooperativo y encontramos en algunos medios cierta demostración hacia las cooperativas y una exaltación hacia los centros privados como el TEC de Monterrey la Ibero o como algunos centros públicos como la UNAM y el POLI este comentario no va con la intención de desacreditar esas figuras ni las públicas ni las privadas el tema es mi hija va a ir a estudiar al TEC y ahí se cuenta no me alcanza bueno de posibilidades hay de que mi hija pueda ingresar a la UNAM o al POLI y se cuenta hay posibilidades pero no son enormes de acuerdo al número de personas que son rechazadas que tenemos que hacer ir preparando el terreno tenemos que ir preparando el terreno para que los ciudadanos en nuestras condiciones accedamos a la educación superior e integremos proyectos propositivos económicos en nuestro territorio no tenemos eso de venir fíjense desde Toluca desde Jilotepec a estudiar a la UNAM es pesado o sea no cualquiera puede venir estudiar de provincia tienen que sacar un montón de becas y apoyos de toda la familia y luego ¿sabes qué pasa? te avientas 30 años estudiando 3 de kinder 6 de la primaria 3 de la secundaria 3 de la prepa 5 de la licenciatura 2 de la maestría a lo mejor te avientas otros 2 de otra maestría luego ya te animas y te eches el doctorado que son otros 3 bueno cuando terminas de estudiar te enfrentas a una enorme fila de desempleo en donde te tienes que ir a formar y no encuentras forma de colocar y se los digo yo que generalmente siempre he sido autora de mi propio empleo pero en el momento que necesité de buscar trabajo en el sector público con privado créanme fue complicado y como madre todavía más entonces debemos buscar mecanismos no de competencia las cooperativas no tienen como fin último el lucro si la resolución de necesidades económicas sociales incluso políticas etcétera y yo creo yo me atrevo a pensar que si en Europa o en Argentina se están haciendo estudios y se está promoviendo la educación vía las empresas cooperativas nosotros tenemos que empezar a indagar a investigar a echar lápiz y a buscar los mecanismos para que nuestra comunidad haya o no escuelas de Andrés Manuel haya o no PG prepas haya o no escuelas privadas tengamos mecanismos propios para que nuestros hijos sobrinos hermanos vecinos nosotros mismos como adultos continuemos nuestra formación profesional porque si algo es cierto era como decir Ángel que todo cambia y nadie se daña dos veces en el mismo río entonces lo que yo aprendí en la escuela de derecho hace tres años hace cuatro pues si yo no estoy actualizándome no me va a permitir ser una profesional exitosa y no solo exitosa lo pongo entre comillas sino más bien integral para que fuera un intercambio más dinámico en cuanto a la propuesta educativa que podemos generar junto con nuestros estudiantes una especie de ensayo error que es lo que cambiaríamos que podría motivar en el contexto de los alumnos con los que trabajamos para aplicarlo a nuestra programación a nuestros planes hace rato participaban los compañeros de la UAM y hay una crítica dentro de la filosofía contemporánea nacional a los dinamismos generadores de conciencias estabiladas es decir seguimos generando esta fábrica este molde de ideas que si bien les va dentro de una universidad ya establecida con los programas y planes ya autorizados y a lo mucho que van a aspirar va a ser un puesto gerencial ahí más o menos pagado y bueno pudiera echarle muchas lápidas encima pero está de más lo que sí podemos hacer es generar y yo quisiera tenemos maestros tenemos estudiantes generar esa dinámica ese intercambio para que se consideren en cuenta para que se tomen en consideración estos nuevos planteamientos yo de ahí pondría la participación ¿tú qué propones este sí les parece bien que tome la palabra Víctor así como inicialmente tomamos la palabra y por supuesto que tomamos retomamos este planteamiento cuando se nos pregunta a esta idea de qué es lo alternativo lo alternativo dentro de nuestra idea de la red de universidades alternativas es muy amplio puede abarcar muchas manifestaciones o muchos modelos educativos en muchas formas en cómo se está educando nosotros hemos integrado algunas de ellas pero hay muchas más lo alternativo en lo alternativo puede caber por ejemplo lo autogestivo lo dual porque hay compañeros por ejemplo de una de las universidades de Jalapa de Coatepec y otros compañeros que están también trabajando en el país que manejan sistemas duales de rotación lo sustentable lo comunitario lo cooperativo lo indígena lo local lo identitario lo campesino lo anticolonial por decir algunas de las formas en cómo nuestra red se ha ido integrando poco a poco desde hace un año y medio para acá nosotros desde aquí hacemos un llamado nuevamente a todas las organizaciones que imparten la educación superior que tienen un conocimiento importante sobre su ambiente sobre su contexto sobre su comunidad los invitamos a que participen dentro de la Rúa es bien importante que estos cambios de la cuarta transformación los llevemos nosotros a cabo a lo mejor la cuarta transformación solo puede ser un nombre pero para nosotros puede ser una oportunidad para participar de forma más activa en las decisiones del país y de retomar las riendas que debe de tener el pueblo sobre las decisiones que debe de dar de gobierno entonces los invitamos a las otras organizaciones a las otras escuelas a las otras universidades a que colaboren a que se unan a esta gran red a las otras redes a que formemos una red de redes para empujar desde ahí nuevos proyectos para empujar desde ahí modificaciones tanto a las leyes secundarias como a la constitución ahora que en estos días está la discusión es todo pues muchas gracias yo quisiera tomar la palabra primero para recordar que hoy hace 100 años se velaba el cuerpo de nuestro líder máximo Emiliano Zapata hace 100 años lo asesinaron aquellos que después detentan el poder y que ahora lo festejan ahora lo conmemoran hay que recordar a este líder histórico que no cambió de posición que no vio en su política y en su forma de ver la realidad que fue congruente en su vida toda nuestra admiración y respeto para Emiliano Zapata Salazar y quiero además tomar la palabra gracias quiero además tomar la palabra para dejar patente nuestra posición un poco en la provocación que nos hace el compañero Eric nuestra nuestra posición es que el sistema educativo de este país está tocando fondo tocó fondo para ser más claros así como tocó fondo el sistema político y dio como resultado que el primero de julio pasado 30 millones de personas votaron por un presidente distinto y una cuarta transformación así tiene que reconocerlo la sociedad ahora en la educación superior este sistema de educación superior está caduco se acabó no es posible que este sistema resuelva las necesidades de millones y millones y millones de jóvenes que necesitan espacio las 100 universidades de Andrés Manuel López Obrador son una bocanada de aire es oxígeno pero no es suficiente este país y sus jóvenes se están ahogando y no con la estandarización de 100 universidades no con las universidades oficiales ni con las universidades particulares se va a resolver se necesita la diversidad comunitaria se necesita reconocer al saber comunitario se necesita que los esfuerzos de las distintas organizaciones en todos los rincones de nuestro país sean visibilizados sean reconocidos y que sean parte del marco político y legal que existe en este país estamos a tiempo la reforma educativa está que está en ciernes tiene la posibilidad de que las universidades alternativas sean parte de la constitución de las leyes secundarias del marco legal de este país esperamos que la SEP que la presidencia de la república y el poder legislativo no ignoren que hay esfuerzos que desde hace muchos años demuestran su factibilidad demuestran su pertinencia demuestran que si son opción real concreta para las necesidades que tiene la juventud de universidades y de empleo la educación superior alternativa si es la verdadera alternativa en este país esta es nuestra posición y la vamos a hacer escuchar el día de mañana con la marcha que se realice desde la Cámara de Diputados a este lugar y posteriormente a la SEP quedamos todos invitados y quedamos obligados a contribuir para que este país sea distinto de adeveras y no de amentinitas no con una reforma educativa simulada sino con una reforma educativa verdadera que contemple a la educación superior alternativa como parte del marco legal en nuestros sistemas educativos pero hay algo que no me quiero quedar con las manos esta transformación que estamos viviendo en el país yo recuerdo que cuando me involucraba o investigaba algo respecto a un concepto interesante que es el de la descolonización la descolonización tiene que pasar por fuerza por todas las estructuras educativas porque la información que recibimos es información adecuada pero no oportuna lo que hizo hace poco el presidente Andrés Manuel de solicitar las disculpas al gobierno español etc a mi me hace lógica que sea todas las críticas es decir tenemos que empezar a reconocer nuestra historia como fue sin inventos sin fantasías porque solamente a partir de reconocer completamente nuestra realidad desde que el pasado nos permite entender por qué estamos como estamos vamos a poder generar condiciones distintas hacia el futuro y en ese sentido una educación debe ser descolonizante yo confío en que en este proyecto de la red alternativa de universidades se trabaje esto no un concepto estandarizado porque en cada comunidad hay condiciones distintas pero sí el que tenga como denominador común es que el pensamiento de nuestros jóvenes debe ser descolonizado para la construcción de nuevos conceptos para el avance integral en nuestros territorios en ese sentido hay tres elementos que no se deben descartar debemos ser autosustentables autónomos y autogestibles tres elementos que los anteriores gobiernos no nos han ayudado a desarrollar pareciera que por el contrario nos querían dependientes y culpables usted contamina usted hace esto somos malos mexicanos etcétera para que unidos en la culpa en un momento fue la culpa a través de las ideologías religiosas ahora es la culpa social pero el punto es que sintiéndonos culpables no nos empoderamos no desencadenamos toda esa fuerza que traemos y yo creo que una educación adecuada debe pugnar por eso una educación descolonizadora que nos haga libres de pensamiento y de obra pues en este momento mis compañeros me dan la oportunidad y la confianza de dar por concluidos los trabajos del conversatorio agradeciendo a todos ustedes por haber asistido a todos los que no se animaron a acercarse pero que alrededor nos estuvieron escuchando les agradecemos mucho que nos prestaran sus oídos y que algunos todavía tuvieran la amabilidad de acercarnos sus ideas y su pensamiento pero antes de concluir quiero reconocer de verdad hacer un reconocimiento muy especial a todos estos jóvenes que son afortunados chicos son afortunados porque ustedes no tienen un maestro que cobra cada quincena y termina sus labores tienen maestros que les dan ejemplo que les dan guía que les enseñan a partir incluso de la desobediencia o de la rebeldía que lo importante es actuar en comunidad y en sociedad que es necesario educarnos para el trabajo solidario porque una cooperativa no es cooperativa por el hecho de constituirse para que una cooperativa se pueda llamar así tiene que tener cooperativistas y eso es en lo que el gobierno y muchos de nosotros hemos fallado en algún momento muchísimas gracias que tengan bonita tarde